¡Suscríbete al canal! Aquí estamos centralizados, al ritmo de los principales acontecimientos de los azuanos, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV, un día completamente nublado en Azua, desde que amaneció. Pero aquí por lo menos en la parte urbana no ha habido lluvias torrenciales, sino ligeras lloviznas entre tiempos, ¿verdad? Llueve, campa un poquito y así, así las cosas. Entonces, lo que Dios nos trae hay que disfrutar, hay que agradecer a Dios. Y esperamos que ya con esta situación, pues vaya mejorando las condiciones meteorológicas en el sentido del clima, de tanto calor que ha hecho en este año. Así es que ya lo saben, pasen feliz fin de semana, señoras y señores. Entonces, estamos al ritmo de lo nuestro. Agradecemos de entrada su fiel, su atenta, su amable sintonía. Nosotros preparamos un espacio en el fin de semana para que usted lo disfrute, para que usted se dé cuenta de este resumen de informaciones que desde Azua TV le hacemos llegar a su hogar. También transmitimos a través de nuestro canal de YouTube de Azua TV y en Facebook Live. Así es que esas personas que nos siguen en el exterior, muchísimas gracias. Y aquí estamos en Azua, en Azua TV y con el programa Ritmo de lo Nuestro. Muchas gracias. Agradecemos de entrada también a la Ferretería Casa Ramírez, de Freddy Ramírez. La más grande, la más completa del sur, Ferretería Casa Ramírez. Agradecer a Agua Buena por Nuestra Porbuena, el agua de Grandes Ligas. Agua Buena. Agradecimientos a Agua Buena. Al supermercado J&M, de José Matos Milagros Figuereo. Supermercado J&M, provisiones siempre frescas, los mejores precios. En La Placeta, Super Farmacia Dariela Cristina. Tenemos los servicios para ustedes. Servicio nocturno, delivery. El delivery. Pero también, ya ustedes saben, que todos los seguros los recibimos. Así es que ya lo saben. Pionera en el servicio 24 horas aquí en Azua. Farmacia Dariela Cristina. Agradecer también en esa zona a Cristina Electrodomesticosa. Repuestos en La Plaza. Repuestos en La Plaza. Todo tipo de repuestos para su motor, para su vehículo. Lubricantes, baterías. Así es que ya lo saben. Repuestos en La Plaza. Ponme ahí para que no se me quede Ferretería Casa Ramírez también. A nuestro señor director. Mientras va buscando también las imágenes de nuestro pueblo de Azua, de Compostela. Ahí está. Sello de los azuanos. Ferretería Casa Ramírez. De Freddy Ramírez. La más grande. La más completa del sur. Ferretería Casa Ramírez. Entonces, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV, si tenemos imágenes de Azua, para que sepan que nosotros estamos con ustedes imprimiéndole ese fortalecimiento de nuestra azuanía. El fortalecimiento de lo que tienen que ser los valores de nuestro pueblo compostelano. Y entonces, a las personas que nos siguen, que nos ven en el exterior, les gusta que nosotros podamos compartir esas imágenes emblemáticas, características de nuestro pueblo de Azua. Nuestro pueblo azuano. Entonces, ahí les va, disfrútenlo en Estados Unidos, en Europa, Puerto Rico, donde quiera que hay un azuano, un dominicano, desde acá, desde Azua TV. Miren la recta de Azua. Piensan, ya se acerca la Navidad y, por supuesto, pues, muchos de ellos vendrán a visitar a su larra, su terruño querido, República Dominicana y específicamente su pueblo de Azua. Entonces, compartimos para todos ustedes, al ritmo de lo nuestro. Hay una recopilación de algunos temas que están en el tapete, pero sobre todo actividades también. Bien, pero vamos a ver si nuestro señor director nos tiene listo las condiciones meteorológicas, que hay imágenes en ese sentido, porque lo cierto es que la República Dominicana, en lo que tiene que ver con el clima, y ya ustedes saben, tenemos que estar atentos a la situación climatológica. Vamos a ver, estoy buscando las condiciones del tiempo. Se dice que hay un experto de la India que evaluará infraestructuras críticas en la República Dominicana. Esto es muy importante. Señor director, vamos con el tiempo, se pronostican lluvias para este sábado, advierten que el domingo, bueno, muchos aguaceros, aguaceros serán fuertes. Estas precipitaciones ocurrirán ante la combinación de la vaguada y una zona de baja presión. Para este domingo se esperan lluvias fuertes, según el Instituto Dominicano de Meteorología. La combinación de una vaguada con una zona de baja presión ocasionan lluvias desde las primeras horas de este sábado en localidades de la República Dominicana. Entonces, este domingo, el INDOMED precisó que, además de la vaguada, una onda tropical circulará sobre el territorio nacional. Lo que quiere decir que entre hoy y mañana, pues, continúan las lluvias. El seguimiento del huracán Rafael, pues, se degradó a tormenta tropical y se encuentra a 425 kilómetros al nornoreste de Progreso, México, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Este fenómeno no representa ningún peligro para la República Dominicana. El INDOMED indica que debido a las lluvias ocurridas y previstas para las próximas 24 a 48 horas se mantienen los niveles de aviso, alerta meteorológica y posibles, o sea, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales. Entonces, el tiempo, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV. Vamos a pasar de inmediato con parte de lo que tenemos en el día de hoy. Decirle, señor director, ahí está una imagen. Todo este mes, si el mes pasado fue el mes de octubre del cáncer de mama, todo este mes es contra la violencia, contra la violencia. Entonces, el 25 de noviembre es el día internacional de la no violencia contra la mujer. Pero todos los días hay que tener muy en cuenta esta fecha. Ahí ustedes ven a las hermanas Mirabal, porque en honor a ellas, en el plano internacional, eso repercutió en el mundo y esa fecha fue establecida. Así es que, a tomar muy en cuenta esta efemérides, todo este mes y cada día, la defensa de los derechos de la mujer, pero sobre todo, no violencia. Y ahí mismo, señor director, un paso por mi familia, que se anunció para el próximo 24. Es el 24, ¿verdad? Déjame ver la fecha, confirmarla aquí. Sí, es domingo 24 de noviembre, un paso por mi familia. 24 de noviembre, un paso por mi familia. Unidos en oración por una mejor nación, un paso por mi familia, reunión, punto de encuentro, Universidad Tecnológica del Sur Utesur, bien tempranito en la mañana, y hacer el recorrido de rigor de lugar. Un poco más adelante, vamos a colocar entonces, ya la exhortación en ese sentido, con la rueda de prensa que se realizó y que pudimos cubrir desde Asua TV. Miren, hoy, hoy se está realizando una actividad que se llama, atención, señor director, turismo en cada rincón, turismo en cada rincón. Ahí está, como artista invitado, hay todo un programa en este sentido, déjame ver, bueno, no sé si con la lluvia pueda afectar esto, pero yo pienso que la gente tiene que integrarse, dale pa' Asua, turismo en cada rincón, desde las 10 el acto de apertura, a las 11 vale folclórico Ramón Madora, a las 11 y 30 muestra de carnaval de Estebanía, muestra de carnaval de las Charcas, descarga de atabales desde las 12, batón balea a las 2 de la tarde, urbano dance con el team pingüino, tradición asuana en carnaval, degustación gastronómica mi tour, y así las cosas, una misa en la iglesia Nuestra Señora de los Remedios, hay todo, vale va fola y grupo de las escuelas libres, banda municipal, o sea, hay toda una cartelera, un itinerario, un programa de actividades que finaliza, atención, señor director, con Quinito Méndez, este domingo a las 10 de la mañana, perdón, a las 4, este domingo 10 de noviembre a las 4 y 30, en el Parque Duarte de esta provincia de Asua, turismo cada rincón, eso es muy importante, gran concierto de Quinito Méndez, eso es lo que tenemos en el fin de semana, con relación a actividades aquí en Asua y el Ministerio de Turismo que fomenta, que apoya a los asuanos para que el turismo se fortalezca, así que enhorabuena y eso es lo que tenemos. En lo que tiene que ver con el torneo superior de baloncesto, tenemos por ahí también del baloncesto, señor director, 2 a 2 se empató el pasado viernes, entonces este sábado se define quién pasa la final del torneo de baloncesto superior asua 2024, la colonia está sentadita esperando el desenlace entre los equipos del centro y la bombita, ayer el centro venció 100 por 4 a 77 al equipo de la bombita y la serie como ustedes pueden ver, se coloca 2 a 2, una serie pactada 5-3, el mejor de 5-3, el primero que gane es 3 partidos, entonces entre el centro y la bombita se estarán enfrentando a la colonia española. Aquí en Asua estamos en básquet, estamos en este torneo de baloncesto superior Asua 2024 que ya casi se acerca, cuando se defina este sábado entre el centro y la bombita, uno de esos dos se va a enfrentar, se van a enfrentar señores con la colonia española. Vamos a pedirle entonces en este programa, al ritmo de lo nuestro, Telecabre Compostela, Asua TV, a nuestro señor director que nos coloque las imágenes, trate de rebuscarla ahí, mi colega, hermano Gaby, porque aquí en Asua estuvo por el bien común, un liderazgo que transforma la ruta de los derechos, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo estuvo aquí en Asua y eso es muy importante, estamos hablando de un órgano constitucional que tiene que defender a las personas, lo que tiene que ver con la violación de derechos. Entonces, uno recibir aquí al defensor del pueblo, eso es muy importante. Decirles entonces que la ruta de los derechos con Pablo Ulloa, reitero, el pasado viernes, aquí en Asua, desde las 8 de la mañana, se realizó la apertura de la ruta de los derechos bajo la dirección del defensor del pueblo, doctor Pablo Enrique Ulloa. Ahí tenemos imágenes, señor director, vamos aquí, que estamos en el programa Ritmo de lo Nuestro, no nos podemos distraer, por favor, estamos aquí al ritmo de lo nuestro, estamos aquí al ritmo de lo nuestro, por favor. La ruta de los derechos bajo la dirección del defensor del pueblo, doctor Pablo Enrique Ulloa, inició con el izamiento de la bandera en el Parque Duarte y una caminata por las principales calles de nuestro municipio Cabecera. Hay más imágenes, señor director, para decirle que esta jornada se está llevando a cabo en todo el país y es con el objetivo, con el propósito de generar conciencia, de concienciar en torno a los derechos de los ciudadanos, muy importante esta actividad, entonces contó con las autoridades principales de este municipio de Azoa, aunque fue una actividad provincial. Entonces, bien, la ruta de los derechos defensor del pueblo en Azoa. Gracias, señor director. Entonces, ahora vamos a pasar con la primera plana del periódico Listín Diario. A ver, en esta jornada maravillosa, tenemos que atender a salud mental en unidades de atención primaria. Ustedes saben que eso es un tema que lo ha tomado el Listín como punta de lanza para una campaña con el tema de salud mental, señores. Las personas deprimidas, personas que se suicidan, hay un tema de salud mental. Entonces, desde el Estado, desde todos estos gobiernos que hemos tenido, se les ha estado dando la espalda. Qué bueno, hay que saludar esta iniciativa del Listín Diario que convoca y agrupa una serie de instituciones, entre ellas, quien rige en esta materia, esa situación de salud, que es el Ministerio de Salud Pública, universidades. Entonces, es importante lo que acontece en este sentido. Ahora vamos a ver lo que puede acontecer, porque ustedes, más que nadie, saben cómo tenemos tantas personas deambulando por las calles con cuestión de demencia, salud mental, abuso de drogas, consumiendo una cuestión de esta con cemento. O sea, que no está nada fácil. Y eso lo trae la Pucamayma, anuncia creación de observatorio y se atenderá a la salud mental en unidades primarias. También decirles que el Colegio Médico desiste de paro en los hospitales. Entonces, el presidente Abinader recibirá, estamos todavía en la primera plana, compartiéndola con ustedes. El presidente, el próximo miércoles, recibirá en el Palacio Nacional al Colegio Médico Dominicano para abordar las demandas que exige ese gremio. Bueno, ustedes saben que se había convocado un paro para los días 12, 13 y 14 de la semana que viene. Entonces, se la reunió con el presidente, con el primer ejecutivo de la nación. Será a las 4 de la tarde y surge tras un encuentro celebrado el pasado viernes en el Palacio Nacional, donde las partes acordaron retomar el diálogo entre el gobierno y el sector salud. Señor director, hay imagen del Hospital Taiwán aprovechando esta parte que tiene que ver con la salud. Establecer también que aquí en Asua, de Compostela, será intervenido. Tras denuncia de los médicos, el director general del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dispuso la intervención del Hospital Taiwán tras las denuncias de irregularidades que el Colegio Médico Dominicano las ha sustentado. Esta intervención consiste en el, atención, mejoramiento de la calidad de la alimentación del personal de salud, de los pacientes, soluciones al tema de inseguridad en el Taiwán, que denuncian los médicos, se ha comprometido el gobierno a mejorar la infraestructura a el equipamiento de ese hospital y a insumos para soporte y tratamiento. Algunas veces las personas creen que todo es politiquería y hay un componente de aprovechar esa situación, pero usted no puede cegarse ni querer tapar el sol con un dedo y no darse cuenta que en el Hospital Taiwán no existen problemas. Y usted diría que hace años de ellos y que quizás no se van a resolver de la noche a la mañana, pero hay que dar pasos de manera progresiva para que se sienta que mejora la calidad de los servicios en el Hospital Taiwán, porque los años van pasando y uno confía en esos médicos y uno le crea a ellos. Entonces, lo que debe de acontecer es que el director, las autoridades de salud de aquí de Aswa, en este caso, también, lo que tiene que ver con el director del Taiwán, unirse todos en esas demandas, miren ahí, si no se, no que eso es política, no hay problema, resuelvan eso, de la noche a la mañana no, pero entren en acuerdos. Y siempre se puede mejorar, siempre hay espacios para mejorar. Entonces, no me vengan con politiquería, que no estamos en tiempo de eso. Y si los médicos están en eso, se van a descalificar, pero en este caso, han atendido su demanda. Igual que el presidente atendió el colegio médico y por eso desiste al paro, mírenlo ahí, ahí lo dice el distinto. O las cosas también, color de rosa. No se van a resolver de la noche a la mañana, pero hay que dar pasos firmes en materia de salud y en educación, porque también hay que saludar en el tema educativo que nos trajeron. Y creo que tenemos ahí, señor director, las guaguas, el transporte, esto es muy importante, porque unas van de cal y otras van de arena. Yo pienso, pero también saludar en materia de salud, ese acuerdo que las autoridades acogen. Y aquí, en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transporte, TRAE, entregó a la Regional 03 a ASUA 15 autobuses, de los 31 que serán incorporados en los próximos días. Estos autobuses se distribuirán entre los distritos educativos 0301, ASUA y 0302 Padre Las Casas. En la entrega es que estuvo a cargo del señor Ramón Michel Morató, asesor de transportación del Miner, destacó que TRAE tiene como objetivo brindar seguridad tanto a los estudiantes como a los padres. Este sistema ofrecerá un transporte cómodo, seguro y confiable, ya que los autobuses están equipados con cámaras de seguridad y contará con personal capacitado. Así es que ahí está, muy importante, ahora hacer una ruta efectiva para que se le saque todo el provecho y beneficio del mundo a estos recursos que tenemos para invertir en la población estudiantil, en los escolares, para que eso sea parte de ligarlo, ¿verdad?, con la docencia y mejorar la calidad. En algún momento tenemos que apostar a eso, a que se sienta la calidad de la educación. A propósito, el día, señor director, tengo aquí de Luis Figuereo, tenemos de Luis Figuereo, vamos a ver, una actividad, es relativa a el deporte. El pasado 7 de este mes en curso, se realizó una actividad a propósito de que aprovechamos, que estamos hablando nosotros de temas educativos. Vamos a ver a Luis Figuereo, que nos trabaja una información y quiere compartirla con nosotros a Ritmo de lo Nuestro, a propósito de que el pasado 7 de noviembre se celebró el día del deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amables televidentes del programa Al Ritmo de lo Nuestro, que produce el colega periodista Ramón Piñaramírez, cada sábado por este Canal 3, Azoa TV, Telecable Compostela. Luis Figuereo, de este lado con ustedes, y es que el pasado jueves se conmemoró el Día Internacional del Deporte, y en ese sentido, en la cancha del Liceo Secundario Román Valderote de Castro, se realizó un evento con jóvenes estudiantes auspiciado por el Distrito Educativo 0301, bajo la conducción y dirección del licenciado Víctor Araujo Cabral. En ese sentido, la estudiante Lizauri Ramírez, tiene más información para ustedes los televidentes de este Canal 3, Telecable Compostela, y el programa Al Ritmo de lo Nuestro. Amables amigos telespectadores, la joven Lizauri Ramírez, estudiante, deportista, agradece, a través de ustedes, a Víctor Araujo Cabral, y a los que hicieron posible que este evento se realizara. Estimado director del Distrito, Víctor Araujo, es un honor dirigido a usted, hoy para expresar nuestro más sincero agradecimiento y apoyo al deporte. A todos los centros educativos de nuestro Distrito 0301 de Asia. Reconocemos y valoramos profundamente el esfuerzo y dedicación que el Distrito ha demostrado hacia el desarrollo deportivo. También le queremos dar la gracia a los profesores Carlos, Nina, Marco y Julio Cabrera, y también las gracias a nuestro director de la Escuela Ara y a nuestro técnico de Educación Física, Caldo Vila. Gracias por su dedicación y por inspirarlo a nuestros nuevos estudiantes con valores y esfuerzo. Feliz día del deporte. Bueno, ahí estuvieron las palabras de la joven Lizauri Ramírez, quien le exaltó felicitaciones y agradecimiento al Distrito Educativo 0301, en la persona de Víctor Araujo Cabral, y a los que hicieron posible que se realizara este evento que se efectuó el Día Internacional del Deporte el pasado jueves en la cancha del Liceo Secundario Román Valderoite de Castro. Y todo lo que tengo, colega Piña y televidentes, me sigo observando y mirando su programa. Gracias al colega Luis Figuereo, señores, por compartir con nosotros esta actividad con relación al Día del Deporte, el pasado 7 de noviembre. Señor director, ahí Anguil Jiménez me envía desde el INDRI un mensaje. Vamos a ver si lo tienes, porque se avisa desde el INDRI, se informa a todos los usuarios del canal ISURA, conducción, que el servicio de suministro de agua estará suspendido desde el lunes 11 de noviembre a las 10 de la mañana hasta el sábado 16 de noviembre a las 6 de la tarde, debido a los trabajos de rehabilitación que se están realizando en ese sistema de riego. Está el INDRI presentando excusa por los inconvenientes que esto les pueda causar. Así es que nosotros como medio de comunicación cumplimos con el deber de informar a los usuarios. Así es que estamos para todos ustedes en este programa al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, ASUA TV, Gremio Denuncia Tracos en Motores, ya ustedes saben, la inseguridad, Feria del Libro se abre, la inclusión, la creatividad y la recreación familiar. En esta semana ustedes fueron testigos de las elecciones de los Estados Unidos, Kamala Harris, Donald Trump. Kamala Harris, demócrata, Donald Trump, republicano. Ya ustedes saben todo lo que ha estado aconteciendo. También en esta semana decirles que estamos compartiendo con todos ustedes esta jornada. Vamos a preparar, señor director, por parte de Juan Luis Vargas, que tiene dos informaciones. Vamos primero con una de ellas a compartir para todos ustedes el desarrollo de este programa al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, ASUA TV. ¿Estamos listos, señor director? Su hija, tras miembros del ejército, no permitirle que ésta se la llevara al momento que fue apresada para ser deportada en ganadero de ASUA. La haitiana estaba comprando en el colmado, estaba comprando fideos y ellos llegaron. Yo hablé con los guardias y les dije, mira, ella está recién parida. Y la mujer se puso a gritar para que le den su niña para llevarse a ver también. Y ellos le metieron la corriente en la calle, la desmayaron y la subieron en el camión. Dominicanos en la zona catalogaron este hecho como un atropello. En verdad, si son emigrantes que se lo lleven, si el que no está legal, pero de verdad no pueden atropellar a los haitianos. Si ella no estaba haciendo ninguna reacción de no irse, ella lo que estaba es gritando por sus niñas para que se llevase a su niña también. En ese sentido, denunciaron supuestos macuteos de parte de militares a nacionales haitianos indocumentados. Primera vez yo agarrarme ese sueldo también, luego vi yo, se quitarme 3 mil pesos. Segunda vez, ellos agarrarme, salí huyendo conmigo otra vez, ellos quitarme 7 mil pesos. Porque la guardia otro día fue a mi casa y rompí la puerta, cuyo la cartela con 15 mil pesos. Es toda la información que tengo desde ASO, ahora paso a Auto Mayor con Argelis Reyes. Juan Luis Vargas para Noticias Telemicro, ¿verdad? Y nosotros lo aprovechamos aquí al ritmo de lo nuestro. Telecable Compostela, ASO TV, gracias por su fiel, por su atenta sintonía. Señores, Ferretería Casa Ramírez, Agua Buena, Supermercado J&M, Super Farmacia Dariela Cristina, Cristina Electrodomésticos y Repuestos, La Plaza. Compartimos para todos ustedes este programa al ritmo de lo nuestro. Luis Gil ganó el Novato del Año. Hay que celebrar eso, ¿eh? El asuano Luis Gil gana el premio Novato del Año en la prestigiosa revista Baseball T-Jest. Así es que todavía se le está felicitando a el asuano destacadísimo para los yaquis de Nueva York. Grandes frutos que rindió Luis Gil. Entonces, nosotros tenemos que compartir con ustedes. Señores, ahora la serie, aquí solo se están, se está jugando, en lo que tiene que ver con el béisbol invernal en la República Dominicana, otoño invernal, déjenme buscarlo aquí en el periódico, miren, escogido y los toros, es así, escogido, perdón, y gigantes, escogido y gigantes. Entonces, eso sí, los toros remontaron ante los gigantes y le ganaron. Y Francisco Peña se vistió de héroe, remolcando la carrera de la diferencia. Sandro Fabián conectó cuadrangular y los toros del este superaron 7 por 6 a los gigantes del Cibao. Entonces, en el día de hoy, el escogido y los gigantes, solo ese juego. Y entonces, este domingo, los gigantes y el escogido, cambiando de sede. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que la segunda edición de Titanes del Caribe, la cartelera aquí en la República Dominicana está tan limitada, porque los Titanes del Caribe, en la Gran Manzana, se enfrentarán a los populares equipos, en esta edición se enfrentarán a los populares equipos dominicanos, las Águilas y el Licein. Este domingo, en la Casa de los Metropolitanos de Nueva York. Águilas y Tigres completarán la serie de tres juegos con dos choques, en el Estadio Iron Vitor, de San Juan, Puerto Rico, el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre. La revancha entre Águilas y Licein comenzará el domingo, a la una de la tarde, con un show artístico. Eso es lo que hay. Esos equipos se nos han ido para la Gran Manzana, la Gran Urbe, para que los dominicanos allí disfruten. Entonces, mientras que aquí nos quedamos con cartelera limitada. El béisbol se expande, el béisbol dominicano, entonces va al Estadio de los Metros de Nueva York. Y, a propósito, el Licein anunció el roster para el partido de la serie de Titanes, que será celebrado este domingo en el City Field, ubicado en Queens, Nueva York. Y el encuentro está pautado para la una de la tarde, hora del este, dos de la tarde, República Dominicana. Esta nómina incluye a Jonathan Aro, Jairo Asencio, Lizaberto Bonilla, Félix Cepeda, Carlos Contreras, Miguel Díaz, Ben Heller, Ulises Joaquín, Adonis Medina, Jim Carlos Mejía, o Juan Carlos, ¿verdad? Wander Suero, Wander Suero, Misael Tamares, Juan Ten, César Valdés, Elnier García, Andrew Pérez, Los Cachers, Michael de la Cruz, Homer Hernández, Francisco Mejía, El Cuadro Interior, Sergio Alcántara, Joey Tunan, Ramón Hernández, Domingo Leiva, Dao El Lugo, Robert García y Liober Peguero. Así es que, serie de Titanes, vamos a saber lo que sucede ya este domingo, entre los Tigres del Licein y las Águilas Sivaeñas. Estamos compartiendo para todos ustedes este programa, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azoa TV. Saludos a todos, sábado y domingo nosotros llegamos hasta ustedes, compartimos esta jornada maravillosa. Recuerden que ustedes pueden tener la oportunidad desde Azoa TV, desde Digital, Digital, de agenciarse de su Internet. Y es un Internet que ha aumentado la velocidad, el Internet de nosotros aquí, el Internet del Telecable, de Digital. Así es que ya lo saben, pasen por nuestra oficina, o pueden llamar al 809-521-3513. Vaya para que le oferten ese servicio y se lo brinden, porque ya a los que están abonados le ha aumentado el doble, el doble su Internet. Así es que vamos con otra información interesante que tenemos por ahí de nuestro amigo y hermano, una revelación en el periodismo. Juan Luis Vargas, a ver qué nos tiene, al ritmo de lo nuestro. Aunque agradece que la hayan ayudado para reencontrarse con su familia en Villa Parmarejo de Azoa, Dominga Costa asegura que no paraba de llorar en momento que era apresada en Fortaleza de Brasil. Y yo lloraba, lloraba, lloraba diario, lloraba diario, diario. Pensaba en mi familia, porque yo me fui por ahí, fue para ayudar a mis hijos, a mi esposo, que tiene problemas mentales, papá está ciego. Dominga Costa se fue con destino a España, con escala en Brasil, donde fue apresada a transportar documentos falsos comprados por Internet. Yo compré pasaporte por Internet. Por Internet yo me mandaron una cuenta y yo deposité. Yo me fui el 17 de diciembre y regresaba para acá el 27. Pero yo no iba a regresar porque iba para España. Yo iba a quedar en España trabajando para sacar a mi familia hacia adelante. Esta mujer agradeció a Telemicro, la embajada dominicana en Brasil y varios misioneros de San Carlos escalabrinianos que le ayudaron a regresar al país. Le agradezco a Telemicro, a Joel Belgancía y a los escalabrines. Que el Señor me lo bendiga todo y muchas gracias. Telemicro. Luego que Dominga regresó de Brasil, buscó trabajo y encontró en Santo Domingo, donde elabora de lunes a viernes y los fines de semana está con sus familiares. Desde ASO a República Dominicana para el Grupo de Medios Telemicro, Juan Luis Vargas. Lo nuestro me llega una invitación vía el Colegio de Abogados. Vamos a ver si la tenemos ahí, señor director de la Procuraduría. Parece que viene Jenny Berenice. Así es. La Procuraduría General de la República nos está invitando, les invita a ustedes a la conferencia sobre la no violencia contra la mujer que dictará la Procuradora Junta, licenciada Jenny Berenice Reynoso. Invita el magistrado Dante Castillo Medina, el procurador titular del Distrito Judicial de ASO, este viernes 15 de noviembre, a las 9 de la mañana, en el mesón suizo. Reitero, conferencia sobre la no violencia contra la mujer, dictada por la Procuradora Junta, la licenciada Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso estará aquí en ASO, en el mesón suizo, a las 9 de la mañana, el viernes 15 de noviembre. Ya les decía que todo este mes estamos realizando actividades, haciendo visible el tema sobre la no violencia hacia la mujer, contra la mujer. Así es que ahí está la actividad para el conocimiento de todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a rapidito a revisar lo que tenemos aquí. Se dice, se establece que las lluvias se irán este sábado, según Indomet, pero hay una efeméride muy importante que trata sobre el muro de Berlín. Hace 35 años, un día como hoy, cayó el muro de Berlín. Hace 35 años, 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro que había rodeado a Berlín. Occidental, a lo largo de 155 kilómetros, desde el 13 de agosto de 1961, símbolo de la Guerra Fría, y atravesó todo el centro de la capital alemana. Así es que esa es una efeméride que nosotros queremos compartir con todos ustedes en esta jornada. Señores, vámonos con un poquito de arte, de espectáculo con Joan Vargas. Estamos al ritmo de lo nuestro para ustedes. Bienvenidos a otra edición de Espectáculos en Ronda. Todas las informaciones del famoso mundo del entretenimiento aquí las tenemos para que ustedes se enteren de inmediato. Con esta información que nos llega, y es que la Chirindrina reveló en su cuenta de Instagram que tiene todo preparado para su funeral, que tiene preparado su maquillaje, su ropa de la Chirindrina, y que ella vio su ataúd y que le gustó bastante. Eso dice esta gran actriz y comediante la Chirindrina, que tiene todo preparado ya para cuando ella muera irse preparada con su ropa de la Chirindrina que por muchos años ella encarnó este personaje. En otra información, y es que la agrupación Aventura confirmó que su gira Cerrando Ciclos lo hará en República Dominicana el 20 de diciembre de este año. Así que todos estén atentos para que compren sus boletas para esta gira que ya es el fin de este tour Cerrando Ciclos del grupo Aventura. La cantante mexicana Talía estrenó una canción compuesta por la asuana Olga Lara titulada Navidad Melancólica. Felicidades para Olga Lara y para Talía que es una canción muy bonita una canción emblemática de Navidad compuesta por esta gran asuana Olga Lara. En una última información que nos llega que tenemos por aquí y es que autoridades de la ciudad de Miami Beach decidieron retirarle las llaves al rapero Oc Daddy o San Diddy Combs por supuesta agresión sexual. Ya no es la primera vez que a él le retiran las llaves ya en otro estado de Estados Unidos también le retiran las llaves por este tipo de supuestamente que es agresión sexual que él supuestamente repito cometió y ellos le han quitado las llaves ya en dos ocasiones y esta es la segunda ocasión que se lo hacen. De esta manera llegamos a la parte final de espectáculos en ronda pero quiero recomendarte que debes de consumir agua buena cuando vayas a comprar medicamentos debes de pensar en la farmacia de Ilania gente que se compromete con su salud gracias a Melgido Feris y a Ramón Piña que siempre están ahí para llevarles a ustedes la mejor calidad sigan que estamos ahí. Música 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 En Cristina Electrodomésticos encuentre todo para su hogar de veras estufas televisores equipos de música juego de aposento sala comedor y mucho más verdaderamente se soltó el loco con los precios de Cristina Electrodomésticos todo fiao y sin inicial Tapiato y Americano están requete loco en la Nicolás Mañón al lado de la farmacia Cristina con el teléfono 809-521-3616 Cristina Electrodomésticos la que más barato viste la que más barato viste la que más barato mi patrón mi papá atención motoristas y pasoleros para comprar piezas originales ya no hay que caminar mucho porque en Emilia Prudón y en los burritos de la bombita está repuestos la plaza con piezas originales para motores pasola lubricante accesorio todo esto y mucho más en repuestos la plaza Eugenio Sánchez pilón todo su personal te esperan en repuestos la plaza recuerda estamos ubicados en Emilia Prudón frente a la biblioteca y en los muritos de la bombita repuestos la plaza también 3 dos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 5 5 5 Tenemos dos hijos, dos nietos, ya casados por la iglesia, por la gracia de Dios. Y terminará con una eucaristía, un evento artístico, reconocimiento de familias que han dado todo por la familia y han colaborado inmensamente con la sociedad asuana. Esta actividad pues lleva el mensaje de que nosotros debemos defender la vida, defender nuestros niños, nuestros adolescentes y defender la familia en sentido general ante tantos antivalores que se promueven hoy en día, diciéndole al pueblo y a la gente que sí se puede, que la familia sí puede estar unida y que podemos trabajar por una mejor nación. Aprovechar la oportunidad para que oremos por las familias de Azoa, sobre todo para que nos lleguen a los centros educativos, jóvenes, niños con formación de familia, con deseo de estudiar, con deseo de formarse en valores éticos y cristianos. Hay mucha gente que cree que el Dios tener, que el Dios poder, que el Dios placer, que el Dios droga es la felicidad y estamos al margen de Dios, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a Dios, tenemos que volvernos a encontrar con ese que decimos tantas veces, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Este encuentro que va a haber el 24 de noviembre es muy importante para todos nosotros, un paso para la familia. La familia es el órgano principal que Dios creó en la sociedad, es la pequeña sociedad donde nosotros forjamos los valores, donde creamos a los ciudadanos que queremos tener en nuestro mundo. Gracias.